Bueno, aquí continuamos analizando estas preguntas de pruebas nacionales. Este es el cuadernillo de ciencias sociales. Tenemos la pregunta 14. Lo quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y también que nos sigan en TikTok. Estamos desarrollando todos estos contenidos. Dice aquí, a finales del siglo XIX, San Pedro de Macorís recibió un flujo de migratorio, un flujo migratorio significativo como resultado de su desarrollo económico. Gracias al impulso del azúcar. Llegaron entonces migrantes de todos los continentes, atraídos por el dinamismo económico y las posibilidades de trabajo en la agricultura, el comercio, la construcción y la artesanía. Esto porque a mediados de 1870 empezó la construcción de uno de los ingenios azucareros más grandes del país y con él la construcción de muchos más, que convirtieron a San Pedro de Macorís en el más importante centro productor de azúcar, ¿verdad? Y en la ciudad más moderna del país. Me preguntan aquí, ¿cuáles elementos geográficos de San Pedro de Macorís contribuyeron al impulso de este desarrollo económico? Tenemos cuatro opciones. Vamos a leerla y vamos a seleccionar la respuesta correcta. Dice la opción A, tener la condición de puerto internacional importantes ríos como son el río Iguamo y el río Soco, así como la tierra, tierras adecuadas para el cultivo de la caña. Dice la opción B, la navegabilidad de los ríos cercanos y su relativa cercanía con Santo Domingo. Dice la opción C, su conveniente clima tropical para el cultivo de granos y su cercanía con Monteplata y Atomayor. Dice la opción D, la presencia de ríos Guaya, Guaya, Cumayaza, perdón, la presencia del río Cumayaza que tenía la más grande concentración de manglares en la zona. Fíjense aquí, me está hablando, esta situación me está planteando que la provincia, o sea, San Pedro de Macorís se convirtió en el siglo XIX en una de las provincias más importantes del país porque, pues, se desarrolló la caña de azúcar allá, se construyeron modernos ingenios, pero me está preguntando que cuál es el elemento geográfico de San Pedro de Macorís, ojo, cuál es el elemento geográfico de San Pedro de Macorís y contribuyeron al desarrollo económico de esto. La opción A es la correcta. ¿Por qué? Porque tener la condición de puerto internacional, es decir, que de San Pedro de Macorís se podía partir a cualquier parte del mundo, ir a cualquier parte del mundo, pues, eso lo convirtió, esa condición geográfica lo convirtió, fue lo que le dio prácticamente ese desarrollo económico, aparte de que tiene importantes ríos que conectan ahí mismo con el mar, como son el río Iguamo y el Soco, y así como tierras adecuadas para el cultivo de la caña de azúcar, que es muy importante. Si estamos hablando de una industria azucarera moderna, entonces tiene que tener tierras adecuadas para el cultivo de la caña de azúcar. La opción A es la correcta. Yo descarto la de más porque, pues bueno, a pesar de que aquí hay cercanía con Santo Domingo, ustedes saben que de Santo Domingo usted llega a Boca Chica es una distancia bastante relativa. Hablemos de 1870 para allá, lo difícil que era el transporte. Entonces, también me dice su cercanía con Monteplata y Alto Mayor, que también es bastante distanciado, ¿verdad? O sea, aunque nosotros lo podemos ver más cerca hoy en día por la facilidad de transporte, imaginémonos aquel tiempo. Y la operación, la presencia del río Humayaza, que contenía las grandes concentraciones de manglares en la zona, entonces aquí no me involucra en esta opción lo que es el cultivo de la caña, que es el principal producto que le llevó, que llevó a San Pedro de Macoría a convertirse en una de las provincias más importantes en cuanto a economía en el país. No olviden, señores, suscribirse y seguirme en YouTube y aquí en TikTok. Nos vemos en un próximo video.